Pero nos dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador, que hermoso hermano, que hermoso. Aleluya. Gracias a ustedes, Jesús. Yo soy amante de la presencia del Espíritu Santo. Que hermoso es Él. Acompañé al Espíritu Santo en lo mejor. Conversar con Él es lo mejor. Gracias. Al Santo, 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 Santo. Aleluya. Vamos a hacer una declaración poderosa. Dice esta alabanza que somos libres. Que nos ha hecho libres de los pecados, de la clavitud del pecado. Que nos hizo libres. Y es hermoso pensar que desde que Jesús murió, pero resucitó antes de día, somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, de la libertad. Vamos a orar al Señor con gozo. Porque nuestro Dios está vivo. Amén. Aleluya. Aleluya. Que sanamos Anton. Aleluya. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigue, no, Felipe La misma cara te pega un pelo más Sigue, no, Felipe Para cantar, para dançar, para dançar Viver, todo el poder y vivir La vida y la vida y la vida Viver, todo el poder y vivir Para cantar, para dançar, para dançar Viver, todo el poder y vivir Viver, todo el poder y vivir Viver, todo el poder y vivir Yo soy libre Más camina, más camina, por la otra Y ven, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar ¡Aguém, mulemos! ¡Campo! 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 Y ven, yo soy libre Más camina, me pegamos sin honora Y ven, yo soy libre Para cantar, para lanzar, para gozar ¡Aguém, mulemos! ¡Aguém, mulemos! ¡Aguém, mulemos! ¡Campo! ¡Campo! Y esto es lo que dice Ya ha llegado el momento de él Al amar su nombre Adorar su nombre Descansar su nombre Descubrir y delirnos Quieres creer Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él Al amar su nombre Adorar su nombre Descansar su nombre Descubrir y delirnos Quieres creer ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él A la mar, tú no sé A gozar, tú no sé Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él Ya ha llegado el momento de él A la mar, tú no sé A la mar, tú no sé Ya ha llegado el momento de él Tú quieres vivir Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra que estamos, todos los celebramos. y y y y y y y y Por la luna, pasado en el cielo, No me quedo de infierno, no me quedo de muerte. Y ahora, sobramos las flores de trabajo, El templo de la cañón, ya llegó. ¡Ahorita! ¡Hazla! ¡Ahorita! ¡Hazla! 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 La voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar. La voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar. La voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar. La voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar. La voz de mi amor me lo voy a quedar, la voz de mi amor me lo voy a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!